La naturaleza nunca deja de sorprender Sin palabras Hace algunos meses Pupé se quedaba sin su mamá Y por ello las autoridades del zoológico decidieron buscarle una madre sustituta En este caso una perrita Dogo La incertidumbre era importante Pero la sorpresa fue mayor cuando ellas formaron un dúo inseparable Hoy la perra Dogo fue mamá y Pupé no se separa de ella por un segundo Con la misma sorpresa que los toma ustedes, me toma a mí Es algo que vamos aprendiendo sobre la marcha Esta relación tan particular Que empezó en la desesperación de no saber qué hacer en invierno Cuando fallece la mamá de Pupé Y teníamos que suplir ese cuerpo que le diera calor Con una improvisación Que fue ponerle la perra Y bueno, dio muchos mejores resultados de lo que esperábamos Sabíamos cómo empezaba eso Nunca cómo terminaba Y no sabemos cómo va a terminar tampoco De hecho yo les comentaba la sorpresa de no poder separar la perra de la mona Mientras transcurría el parto, fue imposible La perra necesitaba que tuviera la mona allí Y eso son todas cosas que no entendemos Porque yo soy criador de Dogos hace 32 años Nunca una perra aceptó de que haya otro Ni siquiera de sus congéneres cerca de donde va a parir En este caso fue la necesidad Después cuando la vi hacer el trabajo de parto Y ayudar a la perra en sacar la bolsa En dársela para que higienizara el cachorro Después ponerla en la teta cada cachorro Cuando un cachorro grita Enseguida se preocupa y lo acuna Y todo ese tipo de cosas son cosas que las aprendemos todos los días de los animales ¿Verdad?